Esta es la vuelta que te hacía aquí en la casa. Fue la de aquí y la de allá. Hola. Ya parece ser mayorcita. Sí, porque se lo ve así. Sí, por la parte íntima, como está ya arrojadita caída y por los pezones. Hola. Hola, ¿necesitas una buena peluquería? Una buena peluquería se va a poner increíblemente hermosa. Te voy a tocar por aquí la pernita. No estés nerviosa. Ella sí va a estar difícil agarrarla. O sea, ahorita cogerla en peso porque se me... Está muy nerviosa. Pero el de acá sí. ¿Y por dónde estaban? Venga acá. Venga, venga, venga. Pobrecito. Venga, Osa, ven. ¿Cómo le llaman? Osa, aquí la llamaron como Osa. ¿Andaban por dónde estaban? Así llegaron, así estaban caminando como perdidas. ¿Las dos? Sí, las dos. Las dos tienen que ser compañeras de calle. Son compañeras de calle, ¿verdad? Venga, venga. Están bien nerviosas. Están bien asustadas. Y ambas son mayores. Se las ve mayores. El problema es que se dejen agarrar para irnos. Vámonos, bebé. Vamos, mira. Güéleme. Eso. ¿Lo ves? No soy malo. Soy bueno. Me voy a salvar. Probablemente sale lo valladota. Nunca. Va a cumplir su última. Eso. Mira. Soy bueno. Vámonos. Soy buena. Esta ya se dejó tocar. La de allá. Hasta por los dientes se quiere esa huevita. Ve acá. Por la ley. Ahí se deja agarrar. Bueno, vamos primero con él. Vamos. Ve. Vámonos. Ve a ver. Ve a ver. A ver. Tiene su rique. Muy fuerte. Poco a poco. La acaricio. Luego voy a bajar. Voy a subir por ella. Está un poquito difícil. Me van a ayudar a agarrarla. Pero ella sí ya se dejó. Sabe que soy buena. Sabe que yo no hago un rescate. Sabe que yo no hago un rescate. Que los chicos los han hecho. Los han llevado. Pero yo no. Y a veces uno pierde práctica. No. No me gruña. A eso. Con calma. Muy bien. Vamos. Me gruña hasta. Vamos. Vamos a un lugar. Vas a tener mucha comida. Ya no vas a estar desnutridita. No vas a andar caminando en la calle. Tranquilo. Y no pasa nada. Bueno. Ya nos vemos cuando estén. Nuestra amiga. Acaba de llegar. Mira. ¿Te gusta? Está. Se ha caído. Vamos a proporcionarte una cama. Y más comida. ¿Por qué bebé? Porque ya estás aquí. Ya estás con nosotros. Vamos a hacerte atender ahora. Hasta que pueda venir. Ayuda profesional para ti. Y serás feliz. Este lugar en donde están ellos. Es el área de cuarentena. Para que puedan estar aquí. Y cuidado. Que no estén mezclados con los otros. Así que nos vemos. Ya van a ver más de ellas.